¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Ya te dije, no te quiero ver. ¿Qué haces acá? Ya sé. Vine porque... porque tengo que hacer algo. ¿Qué? Dije adiós, fue el final, nada quedó entre los dos. Solo el sol, nuestro sol y el dolor y ese adiós. Y te vas y me voy y nadie dijo perdón. Lloras tú, lloro yo, nuestro sol se apagó. Pará, 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 no, otra vez no. Pero esta vez es definitiva. No, pero yo no quiero ilusionarme, por favor, no, porque después vas a cambiar de... No voy a cambiar. Yo, yo me voy a jugar. Porque no quiero perderte. Aunque después me dé cuenta que seguís siendo el mismo nenito de papá de siempre, yo... yo me voy a jugar por lo que siento y voy a dejar de lado el miedo que tengo a que me vuelvas a lastimar. Es la primera vez que te escucho decir algo más duro. ¿Ya empezamos con las agresiones? No, no, no es una agresión, no. No, nunca te quise agredir. Lo que pasa es que... que... quiero tapar lo que siento, porque es muy fuerte lo que siento por vos. Es como... como un hongo que me crece por dentro, ¿entendés? Pará, pará, un hongo. Sí, un hongo. Pablo, ¿sás eres romántico? ¿Un hongo? Bueno, no sé, no sé, no sé, no sé eres romántico, pero... pero soy el que más te quiere. Siempre te quejás que nunca salimos juntos y una vez que acepto la invitación... no sé, estás con esa cara. Tenés razón, tenés razón, te pido disculpas. Lo que pasa es que no estoy en mi mejor momento, sinceramente. Yo tampoco. ¿Qué te pasa? Bueno, no puedo parar de pensar en Manuel. Mi amor, Manuel va a estar bien. Lo van a intervenir, va a volver a ser el que ira y va a estar todo tranquilo. Lo de Manuel tiene solución. Ojalá. De verdad te lo digo, va a estar bien. Bueno, lo tuyo también tiene solución, ¿eh? ¿De qué hablas, mi amor? De lo de Soña. No me toque. Sí, sí, papá. Es como meterme un puñal en el estómago. Bueno, papá, pará, déjame hablar. Vos tenés que pensar en otra cosa, tenés que olvidarte de ella. Sí, como si fuera tan fácil olvidarme. Sí, sí, ¿sabés cómo vamos a empezar? Vamos a empezar a sacar todas las cosas que ella puso en esta casa. ¿Pero por qué? Porque sí, papá, porque sí. No entendés que no quiero que mi primo sepa nada de mí. No quiero. Bueno, no te entiendo. Blas, yo te quiero ayudar, pero para eso necesito saber qué es lo que tanto ocultas. Andate, por favor. ¿Es algo malo de tu familia? Es mi viejo. ¿El científico? No, mi viejo no era ningún científico. Mi viejo era un delincuente que se pudrió en la cárcel. Por eso no quiero que Fernando se haga con mi primo, porque él sabe toda mi historia. Y si acá se enteran de la verdad, yo me muero de la vergüenza, ¿entendés? Me tendría que ir. Hola. Soy yo, Alberto. Pero ustedes, los contadores, no descansan en los fines de semana. ¿Qué pasó? Mirá, recibí un aviso de un amigo que tengo en impositiva. Ajá. En el lunes te cae una inspección a la fábrica. ¿Por? No sé, parece que la pide un tal Ramos, pero no lo conoce nadie. ¿Pero qué? ¿Así de la nada? O sea, no entiendo. Decime, ¿no le debés algo a algún Ramos? ¿O le hiciste algo porque, por lo que me dijeron, el tipo quiere destruirte? No, absolutamente. Pero vos sabés mejor que nadie que nosotros tenemos todos los papeles en orden, no hay de qué preocuparse. Bueno, yo sí, Franco. Si es una venganza, aunque no te encuentre nada por el lado de los impuestos, va a insistir con otra cosa. ¿Te parece? Mirá, por lo que dicen, el tipo tiene bastante banca, pero nadie tiene idea de dónde salió. Ajá. Me parece que yo sí tengo idea. Averiguame, por favor, urgente, si ese tipo no está afiliado al partido de Sergio Bustamante. ¿Papá pasó algo con el papá de Pablo? Eh, un minuto. No, mi amor, no, sí, con otro. Está todo bien, sigue. Tranquila. No, mi amor, no, sí, con otro. Lo mejor va a ser que hablemos con Javier de todo esto. Yo sola voy a hablar con Javier. ¿Está bien? Lo contante es mejor para mí. Sí, igual me encantaría no ser la única. No sé, Javi es tan bueno que... ¿Qué va a ser bueno? Javier es un chanta, ¿qué decís? Javier es bueno, no seas así. Si no fuera por él yo nunca hubiera sabido en qué comisaría estaba, porque tu viejo no le dijo a nadie. Ah, claro, con razón no me ubicaban. Y por eso todos me llamaron a mí, porque vos no tenías celular. ¿Qué haces? No me dijiste de cuanto antes lo llame mejor, le estoy llamando a Javi. Hola, Javi. Mi amor, qué bueno escucharte. Si no sabés lo que me pasó acá, no me dejan salir. ¿Por? Bueno, porque anoche cuando fui a contarle a Martín en qué comisaría estaba Pablo, Sergio me pescó. Bueno, le inventé que salía a fumar. Y le contó a mi mamá y ahora se enojó conmigo y no me deja salir. ¿Y por qué no me llamaste? Bueno, te iba a llamar, lo que pasa es que estaban por acá dando vueltas y no podía. Ahora ya se fueron. Tengo unas ganas de verte que me muero. Lo que pasa es que si salgo, mi mamá se va a enojar conmigo. Entonces, ¿cuándo nos vamos a ver? Y recién mañana, en el cole. Ah, ¿recién mañana? ¿Qué tenés para decirme tan importante? No, porque quería charlar un ratito con vos. Bueno, pero nos vemos mañana. Esperá, esperá, esperá. No te prometo nada, pero voy a hacer lo posible para salir. Me llama después. ¿Y esto? Contame, ¿cómo te fue de Abos con Rocco? ¿Lo pudiste alcanzar? No, al final lo perdí. ¿Pero ya hablaste con él? No, si todavía no se despertó. No, no me digas que volví enseguida y se quedaron despiertos toda la noche. No, nada que ver. Volvió a cualquier hora de un supuesto partido de póker. ¿Y por qué decís supuesto partido de póker? Bueno, porque recién la revisé la campera y escuchá lo que encontré. Encontré una servilleta con el nombre de una chica y un teléfono. No me digas que le revisaste las cosas. Bueno, mía, no sé, decime algo. No sé qué hacer. ¿La llamo? No, 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 esperá que Rocco se levante y vas y le preguntas a él. No, pero me estoy muriendo la intriga, mía, no sé. Bueno, mirá, estas son cosas íntimas, yo no tengo por qué meterme. Lo único que te digo es que no pierdas la relación que tenés con Rocco por no animarte, porque después va a ser tarde para arrepentirse. Yo te lo digo, de verdad. Chau, Vico. Bueno, no importa. ¿Vas a llamar a la chica o no? No sé, no sé qué hacer, porque mía me dijo que espere hasta que se despierte Rocco y que le pregunto a él. No, no, estás loca. Si Rocco se despierta se va a dar cuenta que le revisaste las cosas, Vico. Dame, dame que llamo yo. Gracias. ¿Por? Porque hiciste que el peor día de mi vida sea el mejor de todos. Vos también. Hola. ¿Viniste al final, Javi? Sí, sí, tenía muchas ganas de verte. ¿Tu mamá te levantó el castigo, entonces? No, me escapé. Escapé por eso. ¿Qué hacen ustedes juntos? Te hice una pregunta. ¿Qué hacen juntos? ¿De dónde vienen? No, de ningún lado. Nos encontramos recién. Acá en la puerta nos encontramos, ¿no? Me parece que me estoy perdiendo algo yo. Sí, mirá, yo te voy a explicar. No, yo le voy a explicar, ¿puedo? ¿Me dejas que yo le diga? Perdón, ¿por qué le tenés que pedir permiso a él? Ven, ven, Javi, yo tengo que explicarlo. Cuando salí de Buenos Aires, estaba segura que me llevaban a Jujuy a ver a la mamá de Lola. Pero cuando llegué a Mendoza me di cuenta que no era así. Blase encontró a mi verdadera mamá y estoy a punto de conocerla. La verdad no sé si estoy contenta o enojada, pero siento que estoy en un momento muy importante de mi vida. Va. Pase. Siempre hay luto a vos. Un verde, un violeta te quedaría bien, ¿eh? Cortala con las ironías, nena. Te aviso que la señora que estábamos esperando ya llegó. ¿En serio? Pase, por favor. Sí, permiso. Adelante. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo sos? Luján, ¿no? ¿Cómo sos? Soy tu... Soy tu mamá. ¿Cómo sos? Déjame que te abrace, hija, por favor. No, no, no puede ser. ¿Es que te he ocupado? Sí, sí, es la quinta vez que me he ocupado. Bueno, ya está. Ya fue. Si nos da ocupado, si nos da señal, no tenemos que llamar. Vico, te costó muchísimo conseguir este papel. No podés arrugar ahora. Bueno, ya sé, pero me da miedo lo que puedo averiguar, ¿entendés? No sé. Soy una cobarde. No, no, no sos una cobarde, no. Es normal que te dé miedo saber si tu novio te está metiendo en los cuernos. Vico, tenés que enfrentarlo ahora. No te pueden tomar por idiota. Sí, sí, tenés razón. Dale, dale, volví a llamar. Dale. Bueno. La última vez. Tranquila. Ok. Café.com, buenas tardes. ¿Podría hablar con Josefina? Soy yo, ¿quién habla? Ah, eh, la hermana de Rocco habla. ¿Usted es amiga de él? Digamos que sí, porque... No, por nada. ¿Y a quién se encuentra él ahí, más o menos? No sé, hace un rato se fue a descansar, pero más tarde me va a llamar porque vamos a arreglar para vernos. Tu hermano es un torito. Pablo, no sabés, no para nunca. Hola. Sí, disculpe, disculpe, señora. Es que estaba buscando para anotar la dirección. A ver si me la puede dar, por favor. ¿Cómo que te arreglaste con Pablo? ¿Qué me estás cargando? ¿Me estás diciendo un chiste? Sí, no, es verdad, Javi. Yo quería que te enteres por mí. No entiendo. No, no entiendo, no puedo entender. ¿Cómo a él le das una oportunidad y a mí no me das ninguna oportunidad? Decime qué hice, a ver, qué hice mal. Decímelo, por favor. Te lo pido, yo lo corrijo. No, Javi, no me lo hagas más difícil, no me lo hagas más difícil, Javi. Entonces nada de lo que hice sirvió. No, no es tan así. Está bien, está bien. Yo me cansé, la verdad, me cansé. Me agoté cubriéndolos con Sergio, cubriéndolos con la banda, pero nada sirve. Parece que nada te sirve a vos. Vos siempre supiste que yo me estaba enganchada con Pablo. Pero vos me prometiste que te lo ibas a sacar de la cabeza, me lo dijiste 30 veces. Lo intenté, lo intenté, sabés que lo intenté, pero no... No, bueno, no pude. ¿Y no te da miedo sufrir? Sí. Sí me da mucho miedo, pero me estoy jugando por lo que siento. Sabiendo que él te va a lastimar, que te va a mentir de modo... No sé, no sé. Si es así, me va a doler mucho, pero no me voy a quedar con la duda. Bueno... Es tu decisión. La tengo que aceptar. Lo único que quiero que sepas es que... Yo te voy a esperar. Gracias, Javi. Pero Pablo cambió. Yo no pienso igual. Ojalá me equivoque y sea feliz. ¡Qué grande! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Uy, uy! ¡No! ¡Fue el marco! 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 Bueno, escúchame, pará, 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 pará. Eh, decime cómo, cómo vamos a sobre... ¡Ey! ¿Cómo vamos a sobrevivir sin la plata de tu viejo? Uy, es verdad. No, con lo que cobró el show podemos tirar un poco. ¿Y con el colegio? No sé, me voy a portar bien así mi viejo no se escucha nada. Me parece que el año que viene voy a dormir libre. ¿Por qué no vamos libre juntos? ¿Qué puedo hacer? Che, bien, eh. Me gusta verte así, contento, con alegría. Sí, sí, nos preocupamos. Yo pensé que con la de tu viejo ibas a estar hecho bolsa. Fijate cómo nos preocupamos que le pedimos ayuda a la estúpida de Maritza. No, pará, vamos a aclarar una cosa. Ahora no es más la estúpida de Maritza. No, 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 mi novia, mi novia, Maritza. Pará, te pusiste de novia a Maritza. ¿Tú con Maritza? Pero claro, café. Pero por qué no lo podés creer, es el tipo más feliz del mundo. Ah, pero sí. Pero claro, ella me ayudó a salir, a salir adelante, ¿entendés? Sí, estás enfermo, dame un abrazo. No, por qué no, 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 no. Cortá lo que es, está contento, dejálo, una vez que consigue lo que quiere también te felicito. Ahora, escuchame algo, ¿creés que salgamos a complicar, a salir con Maritza los otros? Sí, dale, no tomamos problema. Pará, los seis, Agustina y yo también, dale. ¿Cómo, te arreglaste? Sí, me arreglé. Claro, yo no lo puedo creer, te hayan perdonado. Sí, sí, me estaba esperando, re ansiosa que yo la vaya, y le dije Agustina, vení. Mira, mira, mira ¿Cómo son las vueltas de la vida, no? Mire, mire eso Pensar que hace un tiempo Éramos tres ansiosos piratas Y ahora Somos tres pibes con compromiso ¿Qué hacemos? ¿No tiramos? No, ni en pedo ¿Cómo conocías este lugar, Feli? En realidad no lo conocía Pero me lo recomendó Vico Ahora entiendo No entiendo, ¿qué entendés? Feli, date cuenta, esa chica es una loquita Andás a ver con cuántos tipos con auto vino acá a hacer cosas raras No creo, ¿ok? Feli, sacate la venda de los ojos Por favor Este lugar es la prueba, yo no me estaba equivocando ¿Te empezaste a alejar de tus amigas, como te dije? Eh, más o menos En realidad mucho no porque sigo compartiendo el cuarto con ellas, ¿entendés? Bueno, tenés que hacerlo cuanto antes Ahora me tenés a mí y no necesitas a nadie más Claro ¿Qué mirás? Nada, como que las otras parejas, tipo O sea, no están charlando, ¿entendés? ¿Y qué están haciendo? Basta Feli, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a vos? ¿Por qué me ponés encima tuyo? No, vos te pusiste encima mío, ¿qué decís? No, yo no hago esas cosas, nene Ah, no No Te me tiraste directamente, Feli Por favor, decime la verdad Yo soy el primer novio en serio que tenés, como me dijiste Sí, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Porque me sorprende tu actitud, no sé Siempre sos así tan apasionada con los chicos No, más vale que no ¿Y entonces por qué actuaste así, Feli? Porque mis amigas me dicen que cuando estoy con un novio tengo que hacer así Feli Yo sabía que vos no eras así Eso no es lo que hay que hacer, a menos que seas una torrantita, Feli Yo ya te dije, esas chicas no te convienen Tenés que cortar tu relación con ellas, mi amor Mi tarroncito, cortá con ellas Fer, vení Yo no quiero que lo tomes a mal, yo te lo digo bien Pero me da la impresión que ese chico no es para vos En serio A ver, ¿por qué? ¿Te da bronca que haya encontrado el amor de mi vida? ¿Es eso? No, Fer, vos sos mi amiga Yo lo que más quiero para vos es que seas feliz Pero igual, tiene mala fama ese chico, ¿vos no sabías? ¿Y por qué decís eso? Fácil, mirá, pensemos un poquito O sea, es más grande Tiene plata Es lindo Encima, no se estudia en el exterior, en otro país Es más que obvio que tiene una novia en Chile, Fer No, 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 es que hagas estupideces Porque a mí Fabián me dijo que estaba solo Y que encontrarme a mí fue como un milagro Sí, vos sos muy ingenuo porque no te das cuenta Que te dice todo eso para engancharte y nada más por unos días ¿Sabés qué? Estoy demasiado feliz como para perder mi tiempo escuchándote a vos ¿Y? ¿La convenciste para que no salga con mi prima? No tengo mucho más para contarte Yo al principio no quería entrar a ese colegio de careta Porque me sentía sapo otro pozo Hasta que conocí a la mejor amiga del mundo Maritza se llama Y ahí cambié de idea Me alegro mucho por vos, hija Perdón Luján Te molesta que te llame así, ¿no? No No, no solamente suena raro Te entiendo Y seguramente querés saber por qué te abandoné Eso fue lo que siempre me pregunté Por eso vine acá No fue una decisión fácil, ¿sabés? No fue nada fácil Yo era muy joven Muy muy joven, casi como vos Y ya estaba sola Ni siquiera sabés con quién me tuviste No, sí que sé Sí que sé Tu papá era Era un hombre maravilloso, ¿sabés? Y estábamos de novios Pensábamos casarnos cuando vos nacías Pero Tuvo un accidente de moto y se murió Perdóname, perdóname A los pocos meses naciste vos Yo creí que me iba a volver loca del dolor con todo, ¿sabés? No, no, no tuve fuerza No tuve fuerza No fui capaz Yo entiendo, yo sé que es difícil Yo sé que es difícil de entender Pero yo quise Que crecieras con una familia Que tuvieras todo lo que Lo que yo no te iba a poder dar nunca Yo lo único que quería era una mamá Una mamá que me abrazara Una mamá que me dijera Te quiero Una mamá que me contara un cuento antes de dormir Una mamá que me llevara al colegio Quería una mamá Espera, espera, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿La señora Viviana no te crió con amor? ¿Qué me estás diciendo? Pará ¿De qué Viviana me estás hablando? ¿Viviana Rey? A vos te estabas buscando ¿Qué pasa? Pasa que no sé cómo hiciste para sacarme a Maritza Pero te aviso que no te va a ser muy fácil esto, ¿eh? Pará Pará, pará Yo entiendo que estés enojado Pero yo no te la saqué Fue una decisión de ella Ah, no Te voy a matar, basura ¿Qué pasa? ¿No te vas a defender? No No, no me voy a pelear ¿No vas a pelear como un hombre por Maritza? No, justamente Como estoy al lado de ella Me siento un hombre y no necesito pelear Además Maritza no es un trofeo Javier es la chica que amo No entiendo, no entiendo Cómo hiciste para sacármela ¿Qué le dijiste? A ver, ¿qué le dijiste? No le mentiste No le mentiste, seguro que mentiste No, no le dije nada Mirá, pensá lo que quieras, ¿eh? A mí lo único que me importa Es disfrutar este momento Te aviso que no te voy a dejar tranquilo Bueno, lo primero que tenés que hacer Es guardar ese papel de donde lo sacaste Porque si Rocco se aviva Pero, Pilar, no me importa Si Rocco se aviva o no, ¿entendés? Le quiero ir a romper la cara No, no, Pilar, Pilar Calmate ¿Qué? Calmate un poco Hay que agarrarlo con las manos en la masa Si vos vas así caliente como estás Él te va a negar todo ¿Sabés cómo son los pibes? Sí, bueno, sí Tenés razón Pero no sé qué hacer Bueno, ¿qué hay que hacer? La dirección del café ya la tenemos Vamos, nos plantamos las dos en la puerta Y hasta que no venga No nos vamos ¿Está? Ok Bueno, ahora vamos a guardar esa servilleta Porque si nos llega a encontrar Nos mata Hola ¿Cómo andan? ¿Qué haces? Yo estoy re fisura No sé, me dormí una siesta Me dejó peor ¿Todo bien? Sí ¿Sí? Sí, todo bien ¿Te pasa algo? ¿Hice algo? No, no ¿Por qué? No estás medio cortadita ¿No? ¿No? No, no ¿Vos sabés qué voy a llamar a los pibes? No sé si nos juntamos a timbear Y a la noche No sé qué historia Por ahí podemos tomar algo Tomar algo Pero me lo olvidé En otro lado ¿Sabés qué? ¿No me ayudás a grabar? ¿Cómo se hace? Porque no sé cómo Acá ¿Cómo se pone? No, pero grabar es un torre A esta hora, loca No, no, pero ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, se te estaba cayendo el papel, mi amor No, no me quise meter Un papel Bueno ¿Cómo es esto? Eh, grabar Sí, bueno Apretás el botoncito Y la perinola ¿Cómo estás? Hola ¿A que no sabes con quién salimos esta noche? ¿Con quién? Con Pablo y su nueva novia Esperá ¿Con quién estás saliendo? ¿Con Consuelo o la secretaria? No, no, ¿qué Consuelo? Con el amor de su vida Maritza Qué lindo Sí, ¿no? Que salgan Eh, pueden venir ustedes también con nosotros, ¿no? Los seis Dale, dale Salgamos, mi amor Sí, qué bueno Qué felices Pero yo no puedo salir hoy No creo, no ¿Qué me estás cargando? Me estás diciendo un chiste de lente Yo no entiendo No puedo entender No, es verdad Yo quería que te... ¿Cómo a él le das una oportunidad Y a mí no me das una oportunidad? No me digas 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 Bueno, Sabri, ¿de una vez? ¿Qué es eso tan importante que tenías que decirme? Me llamaron los sponsors de vuelta Por el tema de los shows de R-Way Y de la banda ¿Otra vez con eso? ¿No te quedó claro lo que te dijimos? Sí, me quedó claro, Manuel Por eso te traigo acá vos solo Para que puedas reflexionar y pensar De una buena vez por todas Que es muy importante esto para la banda Que puede ser un gran paso ¿Me entendés? Que puedo con internet Sabrina, sabrina, escúchame Ya está decidido ¿Ok? ¿Qué cosa es esta decidida? Pablo se lo puede reemplazar Escúchame, tampoco es tan importante Debo saber la cantidad de gente Que quiere ser el lugar de Pablo ¿Por qué no lo quieren reemplazar? Ya entiendo cómo es la cosa, ¿no? Ya entiendo, ya entiendo Ahora que volviste con Mía Te está llenando la cabeza otra vez ¿No? ¿Es eso? Dejemos a Mía fuera de esto Además no me arreglé con Mía ¿Ah, no? ¿No te arreglaste? Miráme los ojos y decían que no te arreglaste No me arreglé con Mía Me estás mintiendo, Manuel Te conozco perfectamente Hoy te había abrazado con ella Sí, bueno, pero era por otras cosas ¿Y por qué otra cosa? Mirá, Sabré Pablo no es el único Que tiene problemas Para seguir con la banda, ¿ok? ¿Y quién otro tiene problemas Para seguir con la banda? Bueno, listo Listo, ya está Lo único que falta es fumigar Y chao, Sonia Rey Para siempre ¿Todavía seguís con eso, mi amor? Sí, sí, bueno, pero ya terminé ¿Qué te parece si para festejar vamos al cine? No, no, al cine Lo sé, va a ser muy tarde Mañana tenés colegio temprano Papá, bueno Al final me hice nada Bueno, está bien Cambia el ánimo Te propongo un programa mejor Por favor, comemos algo rico en casa Y vemos una película Te quiero mucho, de verdad Bueno, adelantá el video Yo me fico si hago una heladera Perdón, ¿vas a cocinar? Perdón, no Voy a ver si encuentro algún teléfono Para pedir algo al día Ya me imaginaba Chao Chao Franco Franco Franco, ¿estás ahí? Bueno, por favor Cuando escuches este mensaje Llámame Sea la hora que sea Creo que nos merecemos una charla Bueno, me voy a quedar esperando un beso Te habló Sonia Chao Estás equivocada, Sonia Rey Mi papá no tiene nada que hablar con vos Lo único que tiene que hacer es olvidarte Yo te juro que hice todo lo posible Para que Fano se haga con tu primo Pero no conseguí nada Bueno, pero tendrías que haber insistido un poco más Pero es mi amiga Amigas Amigas sobran en los colegios Sobran A mí no ¿Sabes lo que me costó amigarme con ella? Te juro La no sé qué hacer para ayudarte En serio Yo sí No me pides que no insista, por favor Está muy enganchada y no me va a escuchar No, no te preocupes No te preocupes Pero para lo que yo quiero Tenés que estar dispuesta Sí, lo que quieras Bueno, si no pudiste separarlos por la Fernandita, esta amiga tuya Vas a tener que convencerlos Por Fabián ¿Cómo? Haciendo los cambios de idea Con tus besos ¿Qué? Blas, yo te quiero a vos Hacelo por mí Hacelo por mí Vos te pensás que a mí me gusta que crees en otros No No, no No me estás pidiendo demasiado Bueno, peor sería Que se entren todos quien es mi viejo ¿Y sabés qué? Me tendrías que ir al colegio Y no nos veríamos más No, Manuel, vos no No puede ser Manuel, vos no Ok, escucha Legándolo no hacemos nada No sirve de nada Tú lo sabes mejor que yo Cuando estuviste con la de tu enfermedad Le hiciste frente Sí Ok, y seguiste adelante Y es lo que tengo que hacer Si, legarlo no sirve de nada Ok, bueno Pero te atendió Úselo a los médicos, ¿me entendés? A mí me parece que sería bueno Consultar con otro médico Otra opinión Sabri, confío mucho en el médico que me dio Franco Ok, además la cirugía ya está programada para dentro de 10 días 10 días Bueno, yo te puedo acompañar a todo lo anterior, digamos, a los estudios, a los procedimientos pre quirúrgicos No, Sabri, Sabri Yo te acompaño, no tengo ningún problema Sabés que me encantan los hospitales Sabri, de verdad, gracias, pero no Sí Franco me está acompañando en todo Me está ayudando mucho La verdad que se está portando muy bien Sí A pesar de lo mal que lo traté Sí Veo Veo qué bien que se están portando los coluchis Sabés que hacen lo que sea para volver a tu vida de vuelta Es increíble Sabri, en estos casos Los rencores se dejan a un lado, ¿sí? Los rencores y las peleas desaparecen Sí Y la verdad que los coluchis Los coluchis, los coluchis Los coluchis, basta de nombrarlos Maneras, tenés repodrida Marisa te va a extrañar Y yo también Bueno, vamos a hacer tres entonces Y las cosas del departamento Lo cerraste todo con Ciro Quedate tranquila Mirá, ya Pagué lo que debía en el almacén de Beto Ok Al vio del quinto Chana Le devolví las lampanitas Claro, y te está preparando Chana el hongo Sí, está bien la receta Para que te lo lleves en el frasco de vidrio Mi amor, tranquila Está todo bien Está todo bien Bueno, los pasajes los tengo Los pasajes también los tengo Ok Pero ahora hablemos de vos Quiero que me prometas una cosa Dime Sí Quiero que le demuestres a Marisa Que podés ser feliz Como si fuera tan fácil Bueno, pero recién el llamado O ese mensaje que dejaste Creo que fue Más que importante Franco es el hombre para vos Sí, estoy muy enamorada de él Ojalá me perdone Y me dé otra oportunidad Otra oportunidad ¿Y a vos quién puede negarte otra oportunidad? Mirá lo que hizo Por favor Ay, a lo mejor es él Y prefirió venir en vez de llamarme Puede ser Puede ser ¿Qué? Dice el remisero que todo esto te lo manda Colucci ¿Viste? Mirá Debe ser un regalo ¿Para qué? Parece que soy vidente yo Mirá Qué loco Ahí está, qué lindo ¿Qué es esto? Son los adornos que Que puse en la casa Adiós, Sonia Me di cuenta de mi error No nacimos para estar juntos Te devuelvo las cosas que Que elegiste para la casa Franco Bueno A mí no me alcanza con lo que vos me contaste Yo quiero saber más Quiero saber todo sobre Lola Pero ya te dije todo Te dije cómo era físicamente Te dije cómo era psicológicamente Ya te dije todo ¿Se parece a mí? El número ocho Ah, bueno, está bien Sí Bueno, pero nada Yo, decime ¿Estás segura que no tenés una foto? Aunque sea de esas Viste donde están en la división Todos los chicos amontonados No No entendiste Lola no va conmigo al colegio Va Al colegio sí No va conmigo al curso Yo voy a cuarto Ella va a segundo Yo soy amiga de la hermana De Laura De Laura, exactamente Es que todavía no me puedo imaginar La cara que va a poner Lola Cuando te conozca Se van a querer Desde el primer momento Se van a abrazar Se van a dar un beso Se van a decir ¡Mamá! ¡Deja! ¡Cómo yo estoy! No sé No sé Vos me dijiste Que ella cree Que yo estoy muerta ¿No? Sí ¿Y? Es que para mí Esto de venir acá Y encontrarte a vos Es No sé Cómo decirte Pero es como Como una señal del destino A lo mejor Nosotras no tenemos Que conocernos nunca No, no, no Yo no te puedo creer No, no, ¿entendés? Ella te quiere conocer Es lo único que quiere en su vida Ella se puso muy triste Cuando se pensó Que estaba muerta Tenés que conocer Está bien, ya entiendo Sí, está bien Pero no puedo, ¿entendés? No tengo nada Para ofrecerle a mi hija Yo soy pobre Además estoy enferma No quiero ser una carga para ella ¿Me entendés? Y no puedo aparecer ahora En este momento Que es tan importante Para su vida Que va a cumplir 15 años No, no, no Lola, no Quiero conocer Bueno, dale, nena Apurate que ya es la hora, ¿sí? Ya me voy para Buenos Aires Olvídate, querida Olvídate del Edith Way y de todo, ¿sí? Te vas para Jujuy con tu mamá Y ahí no volvés más Así que, hey Dale ¿Pero quién se cree que es ese culochi? Se puede romper ese jarrón Que debe ser caro Calmate Que me voy a calmar No me calmo nada Viste la nota que me dejó El cara de yeso Es que lo odio Lo odio Pero me va a tener que escuchar Me va a tener que escuchar Porque de mí no se va a deshacer Como si yo fuera un trámite molesto Tranquila No Conozco ese carácter Por favor, sos igual de apasionada Que nuestra hija al final Calmate, Sonia Por favor Todo se va a aclarar Debe ser un malentendido No, si todo está muy claro Qué claro Él no me quiere ver más Y yo tampoco lo quiero ver a él Te quiere ver No seas así No, no, no me llores Por favor, no llores No te quiero ver Hola ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal, chico? ¿Qué tal? ¿Más, estás bien? Sí Sí, estábamos despidiéndonos Ese es el tema Pablito, te soltaron al final Sí, sí No le queda otra a mi viejo Parece que me va a dejar en paz Ah, bueno, bueno, bueno Más vale así Más vale así ¿Y vos, nena, cómo andás? Venga, un besito, papá Un besito Bien ¿Todo bien? Muy bien Nos estamos perdiendo de algo Bueno, les tenemos que contar algo importante Sí ¿Por qué la manita ahí? Sí, para qué la voy yo Dale Bueno Maritza y yo estamos de novios ¿Qué? ¿En serio? Sí Vamos todavía A ti, mi viejo, no va Yo soy este, hija Ay, ya Qué contento Mirá, mirá qué hermosa pareja que hacen ¿No estás feliz, mi amor? Mirá, mirá, querido, mirá Claro que sí A ver, Sonia, yo te prometo que voy a cuidar a tu hija En serio Bueno, más te vale, porque es que si no te mato Nada, bata el porte que tiene, mirá Vamos, 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 Pablito, viejo Bueno, yo también tengo Este Una noticia que darles ¿Qué? ¿Qué pasa? Me voy mañana ¿Cómo que te vas? ¿A dónde te vas? Me olvidé de contarte que Se va a Bariloche porque consiguió trabajo allá y se va a vivir allá ¿Cómo? Pero Pará, pará, no ¿Cuándo te vas? ¿No lo podés retrasar eso? ¿No te podemos hacer una despedida, aunque sea? No, no, ¿qué despedida? Mío, odio, me conocés Odio las despedidas Al contrario Me pones feliz esto último Ahora por fin es una familia Y a ustedes siempre los voy a llevar a mi corazón Te lo puedo asegurar Venga ¿Qué es el tronierpo? No, venga No puedo creer cómo pasa el tiempo cuando estoy con vos, Feli Es increíble Es increíble, yo tampoco lo puedo creer Siéntate Gracias Buenas ¿Qué van a tomar? Dos jugos de naranja sin hielo ¿Algo más? Si quisiera algo más te lo hubiera pedido, ¿no? ¿Te parece? No, sí, sí Bueno ¿Vos no tenés que ir a tu casa hoy? No, ¿por qué? Domingo, día de la familia, vos que sos tan familiero No, Feli, yo estoy todos los días con mi familia Hoy quiero estar con vos, Terroncito Eh, disculpen, ¿eh? Lo jugaron acá Ah, Feli, me acabo de acordar Mia me dejó un mensaje para vos Eh, se lo das después, anda No, Terroncito Puede ser importante ¿Me decís qué dijo Mia? Sí, me dijo que Vico se descompuso Y que la necesita las dos urgentes Ah, yo me voy ya, entonces No, Feli, quédate un ratito más conmigo Pero es importante, yo tengo que estar con las chicas, Maxi Bueno, anda, pero ya sabés lo que pienso de tus amigas Bueno, me encantó verte y te llamo mañana, ¿dale? Dale Chau Chau, Terroncito Franco, soy Alberto Ya te averigüé lo de Ramos Efectivamente, el tipo es un hombre de Bustamante Así que tenemos que estar bien alerta Yo ya me imaginaba esto Está muy bien Igual tenemos todos los papeles en orden Así que no hay que preocuparse Bueno, no te confíes Ya hay un par de fábricas que parecen intachables Y que Ramos y su gente Hizo cerrar con un par de maniobras sucias ¿También, bueno, qué querés que hagamos? Tenemos que planear una estrategia urgente Así que Vico se descompuso Sí Escuchame, ahora que nos deshicimos de plomo ¿Qué podemos hacer? Todavía no se fue y ya lo extraño No estés triste Pensá que tenés el mejor papá del mundo Sí, pero ya no lo voy a ver más ¿Y quién te dijo que no lo vas a ver más? Te aviso que nosotros todos vamos a ir a visitarlo al sur No sé cuándo, pero en algún momento vamos a ir ¿En serio? Obvio Bueno, bueno, bueno ¿Qué? Nada, mamita, que hay que ir a dormir, dale Porque no le llamas un remisito a Pablo No, 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 Pablo todavía no se va ¿Cómo que no se va? Pero yo tengo ganas de irme a dormir, mi amor Bueno, anda a dormir No, pero ¿cómo te vas a dejar sola acá con el novio? Eh, mejor me voy Sí, dale No, 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 vos no te vas ¿Desde cuándo te escandaliza que me quede sola con mi novio? Ay, no, si no me escandaliza nada Que me va a escandalizar eso, mi amor Lo que pasa es que tú te tienes que acostar Porque mañana hay que levantarse temprano Mira que hay que despedir a papá ahí en la terminal de Amnebas Y vos tenés que ir al colegio No tenés que levantarte temprano para ir al colegio No vas al colegio, muchachito Vamos Parándose de ahí Va Chao Chao Va Voy a saludarla, ¿puedo? Va, va Chao ¿Para, para, para ¿Te vas a quedar y parada mientras me saluda también? Bueno, está bien Me voy a dormir Quédate, quédate, quédate por fin No, no puedo No puedo porque La verdad que estoy muerto Y Y anoche pasé la peor noche de mi vida Me duele todo Nos vemos mañana en el cole Chao Che, eh, Josefina ¿Cuál será? No sé, no sé A lo mejor no trabaja hoy Bueno, pero hay que averiguar ¿Cómo hacemos? Eh, déjame a mí Hola, señora, ¿qué tal? Eh, estamos buscando a Rocco Eh, yo ya hablé con una tal Josefina, ¿puede ser? Soy yo Ah, ¿qué tal? ¿Vos sos la hermana? Sí, soy la hermana de él Ajá Mirá, Rocco tiene que estar por llegar Eh, de hecho me avisó que los fines de semana iba a trabajar acá a doble turno Ay, ¿me disculpas un momento? ¿Me disculpas? Sí Eh, perdóname, pero si me está metiendo los cuernos con esta vieja me mato No, no, obvio que no, pero trabaja acá Vicky, evidentemente Bueno, pero no entiendo por qué me miente Si viene a trabajar acá, ¿por qué me dice que va a jugar al póker con los amigos? Es cualquiera, ¿me está ocultando algo? Sí Eh, no sé Chicas, si quieren lo pueden esperar acá No, no, nos vamos afuera a esperarlo, así le damos una sorpresa No le diga que nos vio, eh, por favor Vale, como quiera Bueno, chau, gracias A ver, José, no me mate, no seas lo que me pasó Se rompió el despertador Te voy a regalar un gallo cantor Así no te volvés a quedar dormida, Rocío Claro Ahora entiendo por qué me miente Soy yo ¿Qué haces acá? Esa bienvenida me ibas a dar a mí Bueno, perdóname, ¿qué haces acá? Y nada, ¿cómo te iba a dejar sola justo ahora? Me hace muy bien que estés acá ¿Qué hacías? Estaba pensando en mi papá Bueno, vale Vamos acá Y pensamos juntos, ¿querés? Dije, no voy a volver No voy a sentir, no voy a pensar Y te vi y todo cambió No pude negarme a tu mirada Será de Dios Que no te pueda olvidar más Será de Dios Que sea tuya hasta el final Será que al fin Qué lindo despertarse el lado tuyo Bueno, pero igual Tienes que ir Dale, Pablo Porque si mi mamá se llega a levantar Y nos ve acá Y no me va a matar No, no, no Si viene le decimos que recién vine No, no, dale, dale Pero, ¿por qué? Yo también quería despedir a Martín No, no te enojes Pero quiero ir sola Además se llega a tirar tu viejo Y te va a matar Toma, tengo razón Mire, igual después nos vamos a ir al cole Juan, no puedo creer que estemos de novios Yo sé Pero pensé desde el primer día que te vi Venga, nos vamos a ir al cole Te voy a estar esperando No sé que no saliste Porque te quedaste toda la noche con Mari Sí, era Que te acabé de decir Recién Y, pero No pararon un segundo Toda la noche Estás en estado Toda la noche Y quedamos hablando No quedamos toda la noche No, no, no No sé Usted tiene la idea fija Toda la noche hablando Ella estaba mal No sé si saben que Martín se fue al sur No puede ser, ¿cuándo? Sí Y ahora Se debe estar yendo Ahora debe estar en la terminal No, no, no No puede ser Y si Café se fue Si no tiene laburo acá ¿Qué vas a hacer después? No, no, digo No, no, no puede ser Pero Ni uno Estoy segurísima Que está trabajando en ese cibercafé Para encontrarse con esa mini Pero segurísima Mirá, Vico Yo no sé, viste Pero a mí me parece muy mal Lo que hiciste Eso de revisar las cosas De ir al trabajo Donde está trabajando ahora Me parece muy mal Encima no le avisaste nada ¿Cómo le voy a avisar Si ni me dijo que trabaja en ese lugar, eh? Bueno, a lo mejor no te dijo nada Porque necesita la plata Para llevar en su casa No, no Y no te lo dijo de vergüenza No, porque yo sé que en su casa No hay problemas económicos ¿Y qué sabés? Además, encima me miente, ¿no? No, no, ya sé Ya sé Anda a encararlo Y ofrécele que... No sé Ofrécele ir a buscar trabajo Los dos juntos Solos A ver, ¿qué te dices? ¿De verdad? Si no, ahí viene Si no, ahí viene Si no, ahí viene Chau 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 Hola Hola, amor Sí, mi chiquita ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Que se levantó? Ni bien me vio Mala onda No, no, se tuvo que arreglar el pelo Eh, escuchame Estuve pensando Sí Y se me ocurrió una cosa ¿Está caliente esto? Sí, sí, tomá Dale, ¿qué? Eh, viste que mi papá volvió de viaje Sí Y yo creo que en cualquier momento va a saltar Y me va a pedir plata de vuelta No No, no ¿Ahora? ¿Te parece? No No, no creo Sí, bueno, yo creo que sí Y me parece no O sea, no querés juntarte conmigo Y vamos a algún bar A hacer una changuita O a laburar juntos Así conseguimos plata Para cuando me pida ¿Entendés? Eh, sí, no Sí, te entiendo Eh, sí Pero me estás hablando de laburo Se está acercando el veranito Las chicas empiezan a mostrar sus ¿Entendés? No, este momento tan lindo Que estoy viviendo Y vos me vas a Vos me estás hablando de laburo No, ni palo ¿Querés hacer un panchito? Un cóctel Bueno, entonces me vas a ir a visitar en el verano ¿Me lo prometés? ¿Puedo ir con Pablo? Por supuesto que puedes ir con Pablo, hija ¿Sabés? Me hace muy... Muy feliz saber que te la jugaste por lo que sentís Yo a Pablo lo quiero mucho y... Algún día sé que ustedes me van a dar algunos nietitos Todavía no, ¿eh? Sos muy chica, pero ese día va a llegar Cuídate mucho, hija Y acordate de todo lo que tu padre te enseñó en este tiempo, ¿sabés? Martín, te compré, mira, revistas También te compré unos juguitos y galletitas Estas eran las que te gustan, las galletitas Y, ¿sabés qué? Hasta pañitos descartables, ¿viste? Está bien, está bien Pero ¿por qué te molestaste en eso? No tenías que haber gastado Mara, pero el viaje es largo, papi Está bien, tengo que comer Chevalier anuncia la partida de su micro Con destino a San Carlos de Bariloche Por plataforma 10 Último aviso Ese es el mío Sí, ya Me tengo que ir, hija Cuídate mucho, hija Mucho Mucho Te quiero un montón, mi amor Te quiero un montón Cuida a tu madre ¿Sabes? A tus compañeros que Que te quieren mucho, ¿sabes? Ay, Dios mío Mi bien chico, te voy a llamar Bueno, no se nos vaya a olvidar la bolsita A vos, Sonia, te quiero agradecer todo, mi amor Todo lo que hiciste por Por mi hija Por nuestra hija ¿Sabes? Y vos también estás Estás invitada Cuando quieras a ir a los otros, ¿sabes? Ay, sí, sí Nos llamamos un día por medio, ¿no? Es verdad, es verdad O si no, todos los días Más lindo Lo que les pido es que Que las dos se cuiden Y que se Se quieran como hasta ahora, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué? Yo, yo, yo Te sentirás seguro Y dormirás sin sueños El mundo pasará sin vos No sentirás tu ausencia Le faltará tu amor Y tu amor clara De más miedo a volar No te crecerá nada Ya, mi negrita Ya, mi cielo, ¿ya estás bien? Uy, llegué tarde, lo quería despedir ¿Ya se fue? ¿Quieres que te lleve al colegio? No, me voy con Javi ¿No? Sí ¿Vamos juntos? Sí, sí, sí Anda, tranquila Bueno, está bien Bueno Mi Chama Te quiero mucho Mi cielo Bueno, cuídamela Sí Te vine a acompañar Pero como amigo, nada más Está bien ¿Qué te pasó, Javi? Ah, no, nada Me corté afeitando No, no, no No, está bien, no En realidad me pegó Pablo ¿Qué? Sí, me vino a gastar con que Él había ganado la pelea Y se había quedado con vos Y yo le dije que no eras ningún trofeo No sé, se enojó y me empezó a pegar Un, dos, tres ¡Woo! Quieres salvarte Hay poco tiempo Y no se puede Sin algún riesgo Deja girar A tu cabeza No la detengas Tiene algún riesgo Deja que grite Que ruja Que llore Deja que pase Que todo pasa Cuando esté calma Cuando esté quieta Cuando esté rica De tanta mierda Vas a salvarte Vas a estar libre Vas a encontrarte Con la respuesta ¡Hey, hey!